El GESCRAP VIZCAYA Y luego continuaba poniéndole el gorro a Marco Manich. Paco Olmos necesitaba un referente interior y un encontro en Nick Heiner-Midley. El norteamericano reaparecía cerrando un gran encuentro con 21 puntos y 10 rebotes. Sin embargo la contundencia interior vestía de negro. Dior Fischer volvió a dar un auténtico clinic de tapones colocando cuatro como este sobre Nick Heiner-Midley. O este cortando la penetración de Rodrigo San Miguel y propiciando una gran contra que finaliza Aaron Jackson. El base llevaba el tempo del partido cerrando la primera mitad con un 48 de 36 a favor de su equipo que volvía con la misma contundencia tras el paso por vestuarios. Los visitantes tenían que reaccionar o lo intentaban por dentro de la mano de Sergey Lishuk. Pero no podían evitar la reacción de los hombres de negro que con el gran trabajo defensivo y acierto en el tiro conseguían marcharse por delante hasta 20 puntos de ventaja con este tiro de Janis Blum. Y Valencia Vázquez lo intentaba incluso hasta con tiros increíbles como este triple de Nando de Colo que finalmente no subió al marcador. Y quien la sigue la consigue. La reacción de Rafa Martínez en el último cuarto permitía a los hombres de Paco Olmos ponerse a 10 puntos a falta de dos minutos. Pero en ese momento apareció la mano ejecutora de Alex Mumbrú que con este triple finiquitaba la quinta victoria del conjunto bilbaíno. Y avanza a buen ritmo hacia la Copa del Rey. ¡Gracias!